La Biblia Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Uno de los personajes más interesantes que encontramos en la Biblia es Juan el Bautista. Hubo cuatro profecías de él a lo largo de toda la Escritura, dos en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo Testamento. Tanto el nacimiento de Juan el Bautista como el nacimiento de Cristo fueron profetizados por cientos de años antes. El arcángel Gabriel mismo dio el mensaje a los padres de Juan de que iban a tener un hijo que iba a preparar el camino para la venida de Cristo. Entonces yo quiero hablarte de 10 aspectos de la vida de Juan el Bautista que van a servirte en tu vida de evangelismo. 10 cosas que podamos aprender del primer evangelista del mundo. Vamos a empezar. La primera, Voz del que clama en el desierto. La voz que Dios está levantando en la iglesia es una voz de clamor. Clamar no significa hablar por teléfono o el voz que utilizas cuando hablas con tus amigos en una cafetería. La voz del clamor es algo mucho más profundo. Es algo, un grito de emergencia que sale de lo más profundo de nuestro corazón porque hemos entendido que el mensaje que tenemos es de vida o muerte. Clamar significa pedir con vemencia o a gritos. Y eso es lo que hacemos cada día cuando estamos predicando en las plazas o en las calles. Pero más que un tono de voz significa que has entendido la urgencia del mensaje. El lugar donde Dios quiere que tú prediques no es un hotel de cinco estrellas ni es un lugar donde vas a estar lleno de comodidad. Dios llamó a Juan el Bautista a un desierto. Un lugar donde la temperatura es extremadamente fría o extremadamente caliente. Un lugar donde no es cómodo ir. Un lugar donde solamente se respira muerte. Pero es ahí donde somos llamados a impartir vida. Recuerda que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Y Dios quiere que tú vayas al desierto en donde Él te ha puesto para que impartas vida a la gente. El segundo aspecto que tenemos que considerar en la vida de Juan el Bautista es que él fue llamado a preparar el camino para el Señor. Esto significaba que él tenía que estar dispuesto de salir de las cuatro paredes de la sinagoga. De dejar el lugar donde él se había criado. Y ir a un lugar donde representaba su incomodidad. Y donde iba a comenzar algo completamente nuevo. Aunque los padres de Juan el Bautista eran sacerdotes. Y seguramente él tendría una vida fácil siguiendo el camino de su padre. Él estuvo dispuesto a ir a donde nadie había ido antes. Y eso es lo que Dios está pidiendo de muchos de nosotros. Que estés dispuesto a comenzar a algo completamente nuevo. Seguramente vas a conocer personas que nunca han escuchado nada acerca de Jesús. Y es ahí donde tú tienes que estar dispuesto a ir. Punto número tres. Algo importante de la vida de Juan el Bautista es que el camino que estaba preparando para Jesús era un camino recto. En la profecía de Isaías y la profecía que leemos en Lucas. Dicen que el camino tenía que aplanarse. Que todo lo que estaba por encima tenía que hacerse plano. Y todo lo que estaba por debajo tenía que subirse. Porque Cristo necesita un camino sin obstáculos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros evangelizamos. Lo que estamos haciendo es quitar cualquier obstáculo que hay entre Cristo y la persona. ¿Cómo lo hacía Juan el Bautista? Vamos a leer Lucas 3 y ver algunos ejemplos de cómo Juan enderezaba lo torcido. Lucas 3 dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir. Dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y respondiendo, Juan decía. Si tienes dos túnicas, da al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. No exijas más de lo que te está ordenado. No hagas extorsión a nadie. Ni calumniéis y contentados con vuestro salario. Juan estaba confrontando a la gente directamente con su pecado. Juan no se callaba lo que decía. Juan no se callaba los mandamientos. Al contrario. Estaba dispuesto a confrontar a la gente. Estuvo dispuesto a confrontar a uno de los políticos más influyentes de su época. A Herodes. Lo confrontó con su adulterio. Le dijo, Herodes. No te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. Porque estás cometiendo adulterio. Juan el Bautista se jugó la vida. Porque sabía que era necesario confrontar el pecado. Para que no hubiera nada que estorbara entre Cristo y el corazón de la gente. Les decía a los soldados, por favor, no recibas algo que no te corresponde. No robes. No recibas ningún dinero que no te es lícito. No hagas extorsión. Pórtate bien y haz las cosas según las tienes que hacer. Porque de lo contrario estás acumulando ira. Y ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Tú estás dispuesto a confrontar el pecado de tus amigos? ¿Estás dispuesto a confrontar el pecado de gente con la que trabajas? Es algo que nos reta, pero es algo necesario si queremos preparar un camino que no tiene obstáculos para Jesús. Vamos a ver el punto número 4 de la vida de Juan el Bautista. El camino que Juan estaba preparando era el camino para Jesús y no el camino para él. Esto es tan importante porque muchas veces se nos olvida para quién estamos evangelizando. O de quién estamos hablando en nuestro mensaje. Y hubo un momento en el ministerio de Juan el Bautista que coincidió con el ministerio de Jesús. Quiero leerte una escritura en Juan 3 del versículo 22 al versículo 30 para que veas qué es lo que ocurrió cuando los dos ministerios coincidieron en el tiempo. Dice, En otras palabras, algunos discípulos estaban enfadados porque Jesús y sus discípulos estaban haciendo el mismo ministerio que Juan y estaban bautizando gente. Y confrontaron y le dijeron a Juan, ¿a ti no te afecta que la gente te está dejando de seguir a ti y se están yendo con Cristo? ¿A ti no te afecta que estás perdiendo seguidores y todos están yendo con aquel que tú bautizaste? Y me encanta la respuesta de Juan porque refleja el corazón que tenemos que tener como evangelizadores. Y él les dijo, No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Y ese es el corazón que tenemos que tener como evangelistas. Recordar que se trata de que la gente vaya a Cristo y no a nosotros. Los evangelistas que Dios va a levantar en el siglo XXI van a ser voces completamente anónimas. Gente que no escribe libros, gente que no tiene programas de radio ni de televisión, pero gente que da su vida por causa del mensaje del evangelio en las calles, en lo anónimo, sin que nadie les conozca aparentemente, pero el cielo sí les va a conocer. Y ese es el corazón que Dios quiere poner en tu vida. Que tú estés dispuesto a decir que yo disminuya y que Cristo crezca. Si la gente deja de seguirme a mí, mejor, porque de eso se trata. Que vayan hacia el único que puede darles vida. Y eso es lo que hizo Juan. Así que mi pregunta para ti, ¿tienes hambre de gloria o de reconocimiento? ¿Estarías dispuesto a renunciar a cualquier reconocimiento con tal de que Cristo crezca y sea Él conocido y tú disminuyas? Ese es el reto que Dios está levantando en los evangelistas de nuestra generación. El quinto aspecto de la vida de Juan el Bautista que tenemos que aprender es cómo presentó a Cristo. En Juan 1.29, Juan estaba con sus discípulos y vio a lo lejos a Cristo y cómo se acercaba a Él. Y presentó a Cristo delante del resto de la gente. Vamos a leer cómo fue esto. Juan 1.29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante presentar a Cristo de la forma que lo presentó Juan. De lo contrario estaremos presentando un Cristo falso. Dios está llamando a su iglesia a presentar al Cristo verdadero que quita el pecado del mundo. Y no un Papá Noel que hace lo que tú quieres ni que te portas bien todo un año y de repente si te portas mal no y si te portas bien sí. Sino alguien que mira el corazón de la gente. Alguien que saca lo más profundo de nosotros. Porque el problema de la humanidad no era la economía. El problema de Israel en esta época ni siquiera era su situación política. Muchos dejaron de creer en Jesús porque pensaban que el Mesías iba a convertir a Israel en una gran potencia. Y cuando vieron que Cristo no le interesaba meterse en el mundo de la política. Y vieron que Cristo no venía como un rey según los estándares de esa época. Sino que venía como un salvador que trataba el problema del corazón. Muchos dejaron de creer en Él. Y es importante que volvamos al mensaje del arrepentimiento y de la fe. Es importante que tú analices cómo presentas a Cristo a los demás. Si el problema principal hubiera sido la enfermedad. Dios habría enviado a un sanador. Si hubiera sido la política. Pues seguramente Jesús habría sido el rey de Israel de esa época. Si hubiera sido el problema de la tristeza. O el problema de la psicología. Pues Cristo se había dedicado a otra cosa. Pero el problema fundamental de los seres humanos es el pecado. Y por eso Juan el Bautista presentó a Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo. Como el salvador de los corazones. Así que analiza tu forma de presentar a Jesús. Piensa bien qué es lo que estás haciendo con la gente cuando tú compartes con otros. Y vuelve al origen de las palabras de Juan el Bautista. Vamos a ir al sexto punto. Uno de los aspectos más interesantes de la vida de Juan el Bautista es que él habló con todo tipo de personas. Habló con gente que estaba en la política. Habló con gente de calle. Madres, padres, niños. Habló con soldados. Habló con gente que se dedicaba a cobrar impuestos. Y el mensaje de Juan siempre era el mismo. Juan nunca se dejó intimidar por el tipo de las personas con las que hablaba. Al contrario, él sabía que su mensaje tenía que llegar a todas las áreas de la sociedad. Así que mi consejo para ti es no te dejes intimidar con quien vas a hablar. Puede ser que hables con profesores de universidad. Puede ser que hables con gente que tiene mucho conocimiento bíblico. Puede ser que hables con ateos o incluso con niños. O con gente que no ha tenido oportunidad de estudiar. Pero el mensaje siempre es el mismo. Así que no dejes que esto te ponga nervioso. Recuerda que tú puedes hablar con cualquier persona porque apuntas al corazón. Y porque lo que Dios quiere hacer en la vida de la gente tiene que ver con cuestiones de pecado y con cuestiones de arrepentimiento. El séptimo punto que vamos a estudiar de la vida de Juan el Bautista es su perseverancia. A mí me impacta que toda la vida de Juan fue dedicada a una sola causa. Que fue preparar el camino para Jesús. No fue un momento de emoción. No fueron unos meses de pasión. Sino toda una vida desde su crecimiento en el desierto hasta su presentación a Israel. Todo fue enfocado en cumplir la misión que Dios le había encomendado. Así que lo importante de tu vida es que tú perseveres en el mensaje. El evangelismo no se trata de una emoción ni de decir hoy me han hablado sobre la importancia de compartir mi fe y hablo con un amigo y la siguiente semana me olvido. Evangelismo se trata de una vida perseverando en compartir este mensaje. Dios quiere que demos toda nuestra vida para preparar camino para el regreso de Jesús. Así que no te canses. Puede ser que no hayas visto los resultados que esperabas. Pero eso no significa que tienes que dejar de hablar de tu fe. Y tampoco significa que tienes que callarte y sentirte mal. Al contrario, significa que tú tienes que seguir perseverando. Que tienes que recordar que nosotros somos mensajeros. Que el resultado lo da Dios. Pero tu voz, tu corazón, tus ganas es lo que Dios está buscando. El octavo aspecto de la vida de Juan el Bautista es algo que personalmente toca lo más profundo de mi corazón. Quiero leerte una escritura en Marcos 6. Es cuando Juan estaba con Herodes y dice algo muy importante de la vida de Juan el Bautista. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan. Sabiendo que era varón justo y santo. Y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo. Pero le escuchaba de buena gana. ¿Te imaginas que el líder más importante de tu ciudad, el político más importante de tu país, te tiene temor? Eso es lo que ocurrió en la vida de Juan el Bautista. Herodes temía a Juan porque sabía que era un varón justo y santo. Es tu justicia y es tu santidad lo que va a producir que tu mensaje tenga un valor mucho más profundo. Si queremos que la gente nos escuche, tenemos que vivir una vida santa y una vida de justicia. No podemos predicar una cosa y vivir otra. Dios quiere evangelistas que están dispuestos a vivir en pureza, separados del mundo. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Desde su nacimiento fue apartado de todo lo demás para poder dedicarse a Dios. Y fue su vida santa y sus actos de justicia lo que cautivaron el corazón de Herodes. Marcos dice que Herodes le escuchaba de buena gana porque sabía que Juan era un hombre justo. Y le dejaba perplejo. ¿Te imaginas que tu mensaje sacuda el corazón de los políticos y de la gente más influyente de tu vida? ¿Te imaginas que el mensaje de la iglesia toca el corazón de reyes, toca el corazón de políticos, toca el corazón de gente que no tenemos acceso por tu vida de santidad? Eso es lo que Dios está levantando en nuestra iglesia y esos son los evangelistas que Dios está buscando. El noveno aspecto de la vida de Juan el Bautista fue que estuvo dispuesto a sufrir persecución. Es probable que nuestro mensaje tenga una repercusión que nosotros consideramos negativa. Pero ese es el corazón que necesitamos tener. Un corazón que no se preocupa por la comodidad, sino un corazón que está dispuesto a cualquier cosa, a pagar el precio que sea con tal de que Cristo sea conocido. Cuando Juan confrontó a Herodes por su pecado y por acostarse con la mujer de su hermano Felipe, esto produjo en Herodías, la amante de Herodes, una ira y un deseo de destruir a Juan. Hizo todo con tal de callar la voz del que clama en el desierto. Y van a surgir voces que van a intentar callarte y van a surgir Herodías que van a intentar matarnos y aniquilarnos. Pero eso no significa que el mensaje va a dejar de existir. Lo que sí significa es que nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que haga falta. Que haga falta. Esto fue un momento de debilidad en la vida de Juan. Juan, cuando fue encarcelado por Herodes y fue finalmente su ministerio, se detuvo por causa del mensaje que predicaba. Juan estaba dentro de la cárcel, tuvo un momento de duda, envió a sus discípulos a ir con Cristo y preguntarle, ¿Eres tú el que estábamos esperando o viene alguien más? Y si te acuerdas, Juan el Bautista fue el mismo que dijo que Cristo era el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es posible que en ese momento que estaba en la cárcel se olvidara de todo lo que había vivido antes y de quién era el Mesías que él mismo había presentado? Es probable que tú tengas momentos de debilidad. Es probable que cuando vengan voces que intentan acallarte y que intentan quitarnos del medio, tengas dudas sobre tu fe o tengas momentos donde digas, ¿Es cierto esto que estoy predicando? ¿Es verdad que Cristo es el que vino o habrá de venir alguien más? Pero me encanta la respuesta de Cristo. Él simplemente le dijo a los discípulos de Juan, Diles lo que ves, lo que están ocurriendo aquí mismo. Los sordos escuchan, los cojos andan y recuérdales lo que dice la Escritura acerca de mí. Y eso es lo que Juan tuvo que hacer, volver a la Escritura sobre Cristo, agarrarse a la palabra. Nunca te olvides que la fuente de todo está en la palabra, en Dios. Por más que vengan debilidades en tu vida, por favor no te des por vencido. Si viene incredulidad, acércate a Jesús una vez más y pregúntale, ¿Eres tú por qué estoy haciendo esto? Y Él va a hablar a tu corazón. Vamos a terminar el recorrido sobre la vida de Juan el Bautista con el último punto. Quizá uno de los más tristes de los hombres que vemos en la Biblia. Y quizá te acuerdes que la vida de Juan termina encima de una bandeja, su cabeza degollada, sin ningún tipo de honor, ni siquiera fue sepultado como tendría que haber sido hecho por su época, sino que murió de una forma terrible por causa del odio de Herodías. ¿Tú estás dispuesto a morir por Jesús? Y no me refiero a que estés dispuesto a que te corten la cabeza y te sirvan en la bandeja de un político o de una persona importante. Me refiero a, ¿estás dispuesto a dar toda tu vida por Jesús? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus sueños? ¿Estás dispuesto a morir a lo que siempre has querido, con tal de vivir el mensaje que Dios te está llamando a dar? ¿Estás dispuesto a que te maten? ¿Estás dispuesto a que toda tu vida no valga nada con tal de que la des por causa de Cristo? Eso es lo que Dios está llamando a los evangelistas. Dios quiere evangelistas que están dispuestos a renunciar a sí mismos, a negarse a sí mismos, a tomar nuestra cruz y dividir por Aquel que dio su vida por nosotros. Así que estudia la vida de Juan el Bautista, medita en lo que acabas de escuchar y recuerda que lo más importante en nuestra vida es que preparemos el camino para cuando Cristo regrese no encuentre ningún obstáculo y pueda hablar directo al corazón de la gente. ¡Gracias!